¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube en TikTok. Les pusimos un video donde ustedes tenían que escoger quién iba a ser esclavo de quién y esta vez ganamos nosotras dos escuelas. Sí, la persona que más likes tuviera podía escoger como esclavo de otra persona y ganamos nosotras, entonces vamos a empezar por esto. Ya, es temprano, vamos a levantarlos de una vez, vamos a ir a entrenar y queremos que se levanten porque... Sí, vamos. Lo primero que queremos que hagan es oficio porque hay mucho desorden. Nosotras vamos a ir a entrenar, ustedes no van a entrenar hoy y ya venimos, ¿listos? ¿Por qué no podemos entrenar? No, porque es nuestro video, no queremos que ustedes entrenen hoy. ¿Qué? Son nuestros esclavos y se van a dedicar solamente a servirnos a nosotros. No pueden refutar nada. Está mala, ¿eh? ¡Mala! La verdad es que nuestro cuarto está muy arreglado, pero... Vamos a soltar un poco para aquí. ¿Por qué? Ups. Ups. Yo le ayudo. Porque la verdad no nos interesa. Listo, chicos, su primera tarea está aquí. Con actitud. Con actitud, con actitud. Esto necesita robósito. Como ustedes son nuestros esclavos, van a hacer eso, Fer. Si quieres, esa bolsita también la puedes sacar para que ellos lo organicen. Qué bonito se ve en organización. Bien organizado. Tú sabes que me gustan las cosas por colores. Se nota que lo sacaron. Este tiene un poco de... Tengo como ganas de estrenar ropa. También. ¿Te gustó? No. Un poquito más separada la ropa. No, ¿sabes qué? Déjala como estaba. Déjala como estaba. ¿Qué vamos a hacer con esto? A la vara. De una. A la vara. A ver, quiero que me lave la ropa. Vayan puestos. ¿Están lindos haciendo caso? Bueno, nosotros ya nos vamos para el gimnasio y ellos ya están. ¿Qué vamos, bro? Este. Esperamos llegar y encontrar todo. Chao. Nosotros vamos a ser divas. Bye. Esclavos. ¿Siento que sí nos van a funcionar? Tengo ganas de pedirle a ustedes que dicen. Hacer sus cosas. Vaya bien. Vamos. En esto riega un poco. Yo no tengo la verdad ni idea de cómo lavar. Riega un poco. Ahí, ahí. ¡No! Eso es mucho. ¿A dónde va esto? Ahí. No sé. Vamos a dejarlo ahí. Lo siguiente es cómo echar la roja. Eres mi esclavo, ¿sabes? Bien. Quiero que sepan que Mateo fue el de la idea de que el video que tuviera menos likes y mirenlo. Hay cara el rojo. Ya, ya. El rojo. El inicio. No, se pone rojo. Ahí está. Lava solo esto. No explota, ¿no? No explota, ¿no? ¡Ah! Bueno, listo. Ahora toca esperar a que lleguen las chicas. Tranquilas y queremos que no sean malitas. Bueno, ya volvimos de entrenar y, vean, realmente estamos súper cansadas. Vamos a ver qué están haciendo estos niños. ¡Ay, no! ¡Qué belleza! Están los niños ahí sentados. No, pero si ustedes... ¿El almuerzo se hace solo? ¿El almuerzo lo tenemos que hacer? ¡Obvio! ¿Y si queremos almuerzo a domicilio? No, queremos almuerzo. Estamos pensando que queremos pollo, brócoli y ensalada. ¿Brócoli? A ver. ¿Cómo se prepararon? Hay videos de tutorial en YouTube, vayan a ver. ¿Cuándo se termina el teléfono? ¿Y el huevo y arroz? No. ¿Domicilio? Brocoli. El gimnasio, por favor. Necesitamos algo que nos alimente. Cereal. Cereal nutritivo. No. Eso que ustedes comen de hecho con mi abuelas. A ver. Bueno, yo creo que un este se cocina con... Chupapi muñeño, papá. Pese así. ¡Chupapi muñeño! ¿Este es el brócoli? ¿Este? ¿Este es el brócoli? ¿Brócoli? ¿Esto? Sí, no, pero quiero una ensalada. Ay, está bien, les voy a ayudar a sacar las cosas. Solo les voy a sacar los brócoli. No, así que los brócoli. Lechuga. Saludia. ¡Ay, esto solo se prepara! Tengo hambre y quiero que lo cocinen muy rápido. Unos champiñones para con el brócoli. Nosotros por el momento vamos a ir a bañarnos, ponernos guapas. Vamos a tratar, Isses. Suerte, muchachos. Suerte, muchachos. Que quede rico si no se los tiró por la cara. Tres, dos, uno. En cinco minutos lo tenemos. Zanahoria, pechuga. Bueno, yo más o menos sé cómo se hace una ensalada, pero no sé hacer brócoli. Es pollo, ¿cierto? Pollo y nada más. Ya el pollo. Esto está descongelando. Pollo asado. Pavo, el pollo y la ensalada. No, porque la ensalada es lo más difícil. Bueno, vas a salir a las tres de uno como si fueras un cocinero. Agáchate y vas a ir como si fueras un cocinero. ¡En el día de hoy! Tres, dos, uno. ¿Cómo preparar un rico pollo con una zanahoria al gusto? Sé que no sabemos cocinar, pero vamos a poner todo el empeño. Va, perfecto. Y uno para hacer la ensalada. Yo creo que tenemos que condimentar el pollo. En este momento les vamos a decir que no queremos hacer nada más, así que nos vamos a ir de la casa porque parece que estamos, que nos están abusando. Vamos a dejar la cámara. Pues así no me parece el video porque en serio se están pasando en la sensación ver como si fuéramos literales clavos. Estamos riendo, es en serio. No, pero también no me va a ayudar. ¿Ustedes para qué ponen el video? No, pero ustedes solo eran todo a propósito. No, ustedes de ver el video así no era. No. Las cosas son así y ya. Yo me voy. O sea, no quiero. Si van a empezar así con los videos, dijimos que vamos a hacer videos bien porque se ponen así. No, hay que jazos. ¿Pide la generación de cristales? No, no. ¿Ustedes? No, 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 no. No, 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 no. Ahora donde prometo cocinarles. Miren como Juan se corta los brócolis. Son como arbolitos. Pues yo a este almuerzo le doy 10 de 10. Vamos a ver si le gusta a los chicas. Bueno, esto es delicioso. ¿Sí? Delicioso. ¿Tú? Delicioso. A ver. ¿Qué pasa acá? El rojo para mí está re fácil ese. ¿Mando? No, la cabeza. Ah, es que no acepta de 20. ¿A cuál le va a salir, bro? A ver. 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 ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? No, no se puede. ¿De la cabeza? Sí. De la cabeza. Ay, casi están huyendo. ¿Por qué? ¿Por qué no nos pueden sacar un peluche? Ay, es que no lo compren, ¿no? Sí. Bueno, como no pudieron sacar ningún peluche, ahora tienen que comprármelo. No sabemos dónde, pero bueno, vamos al mall, mejor dicho. Vamos a ir a hacer unas cositas de mercado y vamos a buscar los peluches. Porque sin peluche no nos quedamos. Tal se ven los esclavitos con carrito. Ey, ey, ey. Dame un beso, niña. No. Te luce, te luce. Ya, esclavos, llevenos las bolsitas. Toma, ahí está, mira. Está responsable. Queremos un helado. A por ello. Oigan, y el peluche, se nos están haciendo los locos, ¿no? Primero el peluche. Ah, sí, ya, porque tenemos un peluche. Este me lo gané yo. Bueno, vamos por un helado igual. Esclavos, esclavitos. Ven, tú me dices esclavos, ¿qué te pasa? Queremos que baile y ni hagan el ridículo ahí. Sí. Obvio, pues. ¿Qué baile, qué baile? A ver, pues. Sin ir al shim. ¿Bailar sí les da? Tres. A ver. No se dan por vencido. Miren, ya literalmente oscureció. Vamos, ¿eh? A ver, pues. Ay, este es un apurruzado. ¿Cuál? Sí. Ustedes, llévenme, llévenme de por mes al hogar. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Este es el tiro ganador. Este. A la voz. Si este es el tiro ganador, le tenés que dar like y suba. Sí, no. No. Por el intento. Por el intento. Nos siguen a todos en Instagram. Nos siguen a todos en Instagram. Miren. Bueno, ya cumplieron con el reto estos esclavos. A ver, qué ineficientes son, la verdad. Y bueno, bebés, eso fue todo por este video. Espero que os haya gustado muchísimo. Cuéntenme ustedes. Yo no quiero decir que irán a hacer ese coche. Y que no fuimos tan malas. Siento que fuimos muy con eso. Ay, que no fuimos. Ok, vamos a hacer un reto. Si este video llega a 50.000 likes, ellas van a ser nuestras esclavas por 24 horas. Y ahí sí van a tener que dar besos, cocinar, llevar de paseo, todo, todo, todo lo que nosotros queramos, ¿eh? Vamos. Entonces, no siendo más, aquí abajito les dejamos todas nuestras redes sociales. Recuerden, tenemos TikTok, Instagram. Muy pendiente de la cuenta de los chicos de YouTube porque vamos a estar subiendo contenido muy, muy juiciosos. Y créanme que estos videos están súper cool. Así que no siendo más, nos vemos en un próximo video. Bye.